Y no se detiene la cobertura de lo sucedido en el día de ayer en las elecciones legislativas que tomaron lugar a nivel nacional y que han marcado un nuevo escenario para el gobierno y para la oposición. Para hablar de este tema, para profundizar en este aspecto que es la noticia del día, son las noticias del día, tenemos una comunicación con alguien que nos da mucho placer escuchar, él es politólogo, él es director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la queridísima Universidad Nacional Arturo Jauretche, ahí en Florencio Varela, Sergio de Piero, Sergio, acá Esteban Chiacho, bienvenido, buenas tardes. Hola Esteban, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por estar, gracias por hacerte el tiempito para charlar un poco. Sergio, veníamos conversando un poco de esto de victoria del gobierno, derrota del gobierno, si bien son términos muy ambiguos, muy abiertos, si te preguntaran por qué es una victoria lo de ayer y por qué es una derrota lo de ayer, ¿cómo lo explicarías, cómo lo describirías, ¿cómo impactan estas palabras en el análisis tuyo de lo que sucedió ayer domingo? Bueno, para evaluar si es derrota o victoria, hay un número, la elección no deja un solo número, toda elección no deja un solo número final, ¿no? No diría, bueno, ¿qué es? Obtener la mayor cantidad de votos o obtener mayor cantidad de legisladores, por ejemplo, ¿no? Bueno, recordemos que en esta elección el pro, el macrismo, ponía en juego más bancas que las que ponía el peronismo, con lo cual, en ese sentido de la elección, falta ajustar algunos números, al caso de La Rioja, que todavía no se sabe cómo va a quedar, todo muy finito, pero si el gobierno, si el frente de todos se logra quedar con 117 diputados, dos más que el macrismo, es una victoria para el frente de todos, no así en el Senado, donde perdió la mayoría y ahora debe pelear el quórum con los aliados, ¿no? Entonces, como que hay muchas lecturas, ¿por qué? Pero me parece que tu pregunta va a lo central que está pasando desde ayer, que es el periodismo enojado, o cierto periodismo enojado, porque en el frente de todos están festejando los resultados de ayer, cuando en realidad, digamos, el número se habría perdido. Bueno, en primer lugar es el contexto, ¿no? Me parece que el contexto no es todo, pero es casi todo. Un contexto desde la pandemia, un contexto muy complejo para una campaña electoral, muchos gobiernos han tenido problemas para encararla, había que ver qué era lo que iba a sopesar, digamos, a la hora de la campaña, funcionando bien, y me parece que es ahí, en donde el gobierno dice, bueno, en un contexto de semejante crisis sanitaria y crisis económica, estamos consiguiendo, a pesar de todo, unos resultados que no son tan, o no son catastróficos, digamos. Y el segundo contexto, me parece que tiene un mayor peso, es el resultado de las PASO, ¿no? Y toda la bibliografía periodística y opositora de los últimos días, ¿no? No sé, la Orde de la Nación habló que se acercaba el tiro de gracia contra el gobierno, o no, y además usando expresiones bastante poco felices. Rodrigazo, adelantamiento de elecciones, fin del gobierno de Alberto, Alberto liquidado, todo el lenguaje de la semana pasada entre la oposición y ese periodismo que no le anda muy lejos a la oposición, era que el gobierno estaba prácticamente liquidado, y que el domingo se iba a dar un resultado aplastante, especialmente en Provincia de Buenos Aires, donde, por ejemplo, ayer, los falsos bocas de luna que circulaban daban un resultado de 51 a 35 a favor del campeonato. Entonces, cuando la oposición empujó todo ese contexto, que se venían a arrasar, y después los resultados son muy otros, bueno, es lógico que se festeje, es lógico que el frente de todo festeje, porque es muy distinto el escenario de hoy al escenario que proyectaban el viernes, en el cual este gobierno prácticamente se terminaba. Sergio, algo que también en este mismo escenario legislativo, si se quiere, además del impacto electoral, cómo se conforman la Cámara Alta y la Cámara Baja, al principio hablábamos de la diferenciación, mayoría, primera minoría, esta primera minoría que ahora compone el frente de todos en el Senado, que es algo nuevo para el peronismo en términos recientes, en ese sentido se hablaba de la seducción política, que de hecho ya había arrancado con Beletirnek de Río Negro, con Solari de Misiones, ¿qué expectativas tenés tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, de, si se quiere el término, la seducción política que va a tener que ejercer el frente de todos, para con frentes provinciales, y con la izquierda, aunque imagino que será mucho más complicado, tener consenso, tener peso político, para tener una fuerza de mayoría, ¿qué tan optimista o pesimista sos sobre la capacidad de la muñeca al frente de todos para esto? Bueno, me parece que son dos reglas distintas en cada Cámara, en el caso del Senado, donde hay cuatro senadores, que no están en los dos grandes bloques, que van a quedar conformados, me parece que siempre el diálogo es mayor, porque el diálogo de presidencia con los gobernadores es permanente, y los senadores siempre están muy vinculados a la voluntad política del gobernador. Históricamente, desde el gobierno de Fonsín, cuando negociaba con el MPN, en el momento de un gobierno de Buquino, ya desde entonces, que siempre mantuvo la mayoría en la provincia, siempre fue una posibilidad de diálogo y negociación más o menos abierta, no será en todas las leyes, pero me parece que tanto en el caso del MPN, en el caso del Río Negro, hay margen para que el gobierno pueda dialogar, en el caso de emisiones. En el caso de diputados es más complejo, hay una diáspora más grande, de pequeños partidos, descarto el diálogo con la izquierda, el trotskismo hace de su intransigencia una bandera identitaria, así que digamos, fíjate vos que no votó a favor del impuesto a las grandes fortunas, así que digamos, si no vota a favor de eso, ya es difícil pensar a favor de quién puede votar, entonces aquí no hay que contarlos, va a ser un bloque de cuatro o cinco diputados, pero parece que eso no va a poder contar el gobierno. Sí con algunas fracciones, incluso del peronismo, y en algunos momentos con estas representaciones, como es el caso de Córdoba, u otros peronismos que están un poco distantes, sobre los cuales creo que el gobierno va a poder negociar. No va a ser sencillo, especialmente a la hora de las leyes más importantes, creo que hay, por el año que viene dos leyes claves, o tres, y lo que sí le pone en juego es la capacidad de dos, claro, quiero decir, el acuerdo con el fondo monetario, que el presidente de la ciudad de la ciudad lo va a mandar a la Cámara, el presupuesto nacional del año 2023, que se tratará en la segunda mitad, y lo que está en juego, me parece que ahí podremos ver el perfil de esta segunda etapa del gobierno de Alberto Fernández, son aquellas leyes en las cuales Alberto, el presidente quiere poner cierto énfasis, me refiero a la reforma judicial, me parece que ahí, una reforma que parece bastante complicada, de llevar adelante con estos números, bueno, veremos si esas alianzas alcanzan, no para la frontera de las leyes, digamos, esperables, razonables, inmediatas, sino para aquello que quiere dejar un sello a un gobierno, decimos, yo implementé esta normativa, bueno, va a contar con la fuerza para hacer eso, eso me parece que es un dato interesante para ver. Sergio, comenzando a concluir mucho lo que estamos hablando, se va a ir desenvolviendo a lo largo de los meses, incluso año, en esta mitad, en este parteaguas en el gobierno de Alberto Fernández, se habla de una suerte de relanzamiento, bueno, incluso hay una marcha convocada para pasado mañana, para el miércoles, uno imagina que cuando se habla de relanzamiento, va a haber cambios sustanciales en el gobierno, no sé si a nivel ministerial, no sé si a nivel ideológico, o en la práctica, puntualmente, pero cambios habrá, y un poco me retrotrae también a los cambios de los cuales hablaba, después de la derrota en las PASO, que algunos se profundizaron más, otros por ahí quedaron más en la palabra, en ese sentido, ¿qué cambios, qué transformaciones, si es que identificas alguna, crees que podamos ver en el modo de Alberto, en el modo del frente de todos, a partir de lo sucedido de ayer, ¿sentís que va a haber algo palpable en el corto plazo? La impresión que hay es que el gobierno va a acrecentar lo que tiene que ver con su promesa electoral, con su base electoral más relevante, que son los sectores populares, y es donde el gobierno sabe que está en deuda, por fruto de la pandemia, por distintas razones, pero lo cierto es que la situación socioeconómica de los más humildes está en una situación muy crítica, aún con todas las atenciones de política pública que el gobierno ha desplegado, se nota que eso es aún insuficiente. Me parece que la concentración del gobierno va a estar en eso, de lograr ir descendiendo la inflación, que como vemos es una tarea bastante compleja, de llevar adelante, pero también recomponiendo ingresos, empleo, etc. Me parece que el énfasis que se juega al gobierno va a estar ahí, que tiene que ver más con el desempeño del ejecutivo acá que con el legislativo. Por eso puse lo de judiciales, el roma de la judicial en el ámbito legislativo. Todo esto que tiene que ver con un mayor desarrollo productivo, con generar empleo, con generar ingresos, tiene que ver con la acción del ejecutivo. Yo creo que ahí se va a jugar un punto, un punto importante de su proyecto como gobierno y desde luego de su proyección de cara a 2023. Sergio, siempre es un placer, él es politólogo, lo ven en pantalla, es director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Querida. Tengo un afecto muy grande por la Universidad Nacional Arturo Jauretche. De allí, bueno, te mando un saludo muy grande. Ahora por WhatsApp me escribía mi madre, Daniela, que ha tenido el gusto de trabajar codo a codo. Así que gracias, como siempre, por el tiempo, por sumarte a la cobertura. Un placer siempre conversar. Bueno, gracias Esteban. Un saludo para Daniela. Inmenso, gracias grande. Hasta pronto, Sergio. Sergio de Piero, politólogo. Analizando lo que fue la... Debe decir lo que fue, no, lo que es el día después de las elecciones legislativas.